Hola y bienvenidos a un tutorial de Max En esta ocasión vamos a modelar un cubo Vamos aquí en la parte del panel de la derecha Vamos a la opción Standard Primitives Y lo desplegamos y buscamos Extended Primitives Aquí en Chamfer Box Chamble Fox, bueno, Chamfer Box Y aquí estiramos en perspectiva el cubo Un por ahí y otro por ahí y un clic y listo Ya, bien, vamos aquí a la opción Modify Y vamos a Modify, es este arco iris Voy a maximizar, listo, aquí tenemos el cubo Bien, vamos a modificar las dimensiones En Lane, White, Height, Fillet o Fileet, como quieran llamarlo Vamos a cambiarle aquí a 60 60 60 Y finalmente 6 Enter, listo Y aquí 3, 3, 3 y 2 Para que el cubo esté biselado Bien, ahora vamos a darle un clic Y lo vamos a clic derecho a convertir A polígono editable, listo Y antes de aplicarle la opción de polígono Vamos aquí en la parte superior de perspectiva En este panel Realistic Clic derecho Y buscamos la opción Edge Face Para ver los segmentos Que es lo que nos interesa Bien, volvemos aquí En editable poli Y vamos a la opción polígono Un clic Y comenzamos a seleccionar Digamos las... Cada cara Y asignarle la división que le corresponde a los datos Un clic aquí Presionando la tecla control, no lo suelto Aquí arriba en la parte superior Dos clic en los extremos Y aquí... A ver para que se pueda ver bien Ahora sí Entonces sigo presionando control Un clic aquí en diagonal ¿Estamos? Estamos bien supongo Y aquí vamos a girar el cubo Y vamos aquí a aplicarle De 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seleccionamos 6 Y... Lo giramos nuevamente En este caso le correspondería A esta cara 4 1, 2, 3, 4 Presionando control sin soltar No se olvide Y aquí una vez más giramos Ya está listo Y aquí sería Que faltaría el número 5 1, 2, 3, 4, 5 Listo Siempre presionando control sin soltar Y bien Ya los cubos El... El... El dado Ya está listo ya Las divisiones Para terminar Vamos a asignarle Vamos a asignarle la opción Eh... Derecho aquí Eh... Un clic en insert Y aquí le vamos a seleccionar La opción By polygon O por polígono Y aquí sería 0.2 Le vamos a poner 0.2 Listo Vamos a dejarla ahí Clic derecho Y aquí en Bevel Eh... Aquí vamos aquí La opción By polygon Y aquí le vamos a Bajarle Esta opción Tipo Bicel Menos 2 Le vamos a poner Listo Le dejamos aquí Un poquito más Menos 2 Tienes Listo Y aquí Menos 3 Ya vamos a dejarla ahí Y ok Listo Finalmente Finalmente le aplicamos Aquí es Clic derecho Es... Eh... MeshMod Este modificador Aquí está MeshMod Tres veces Tres veces Como para amenizar El día A ver... MeshMod Y nada más Te llapa La cortesía Y... Y ahí está Parece que salió bien Aquí vamos a darle clic derecho Eh... Desactivamos esta opción Edge Y parece que ya quedó Aquí procedemos a mover esto A ver... Vamos a dar un clic afuera Como quedó Ya está Bien... Este es el cubo Eh... Que tiene... La forma de un dado En este caso La forma de un dado En este caso Y esto es El modelado de un dado Bien... Pero les sirve este pequeño aporte Nos vemos En el... Siguiente tutorial Donde vamos a seguir aprendiendo de Max A la misma hora Y por el mismo canal Eh... Bendiciones a la distancia Dios lo bendiga a todos ustedes Eh... No olviden compartir todo lo que saben En este amplio mundo del conocimiento Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!